En la naturaleza hay básicamente dos partículas con carga. Los electrones, con carga negativa, y los protones, con carga positiva. Son estas partículas las que dentro de los átomos de un cuerpo le dan carga total negativa, mayoría de electrones, positiva, mayoría de protones, o neutra, igual cantidad de electrones y protones. Dado esto, y la ley de Coulomb, podemos observar que la fuerza tiene dos signos posibles. Si los cuerpos tienen cargas de igual signo, la fuerza será positiva. Y si las cargas son de diferente signo, la fuerza será negativa. Esto se traduce en que, si la fuerza es positiva, ambas cargas iguales, la dirección del movimiento será la definida por las posiciones de las cargas, es decir, se mueven en la línea que las une, pero el sentido del movimiento será, para cada una, el que la aleje de la otra. Esto se produce, ya que la fuerza tiene el mismo sentido, y dirección, que el vector que define la distancia entre ellas. Ahora bien, si los cuerpos tienen carga de diferente signo, la fuerza será negativa y se atraerán mutuamente, ya que el vector, que define la diferencia de posiciones, se mantiene igual que antes, pero la fuerza ha cambiado de signo, por lo que ha cambiado de sentido, manteniendo la dirección constante. Es de esta ley que sale la famosa frase, polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen.